¿Qué es la práctica de los concursos? Estábamos haciendo un par de concursos, los habíamos terminado cuando se lanza este de venado, que nos anotamos, bueno de hecho ahora empezamos otro que se va a entregar en diciembre. Este concurso de venado en un principio tenía la particularidad que era un concurso distrital. ¿Qué es la práctica de los concursos? En el sur de la provincia, que hoy en Venado no tiene edificio, entonces hubo un convenio con el Colegio de Arquitectos y la sede del desarrollo regional como para lanzarlo a concurso. Cuando nosotros empezamos a desarrollar la propuesta nos encontramos con un edificio que no es muy grande, que por la zona donde está implantada siempre nos tiró para proponer algo en escala doméstica. Dado el terreno también tomamos el camino de resolver todo en planta baja, que nos parecía importante, también teniendo en cuenta que evitas incluir medios de circulaciones verticales y todo el gasto y complejidades que eso significa, cuando el programa no necesariamente lo ameritaba, digamos, y eso fue una de las cosas que ponderó la crítica del jurado, entre otras cosas, el hecho de haber resuelto todo en planta baja. Entonces terminamos proponiendo un edificio muy simple, muy funcional, que absorba las necesidades de esta sede hoy, pero que pueda adaptarse en el tiempo a nuevas necesidades, porque nos parecía importante cómo va cambiando todo hoy en día que el edificio sea capaz de absorber cambios sustanciales, más o menos puestos de trabajo, más o menos espacio en determinadas áreas. El programa planteaba dos áreas muy claras, muy marcadas, una pública o más brindada a la sociedad, donde el hall de ingreso se tenía que relacionar con un salón de usos múltiples, que ese salón se podía brindar a la sociedad para realizar eventos, otro tipo de actividades que no tengan que ver con el centro. Y otra parte del edificio, que si bien tiene que estar siempre relacionada con todo esto, tiene que funcionar de forma independiente, que era ya más la parte de oficinas, salas de reuniones, co-working, ya lo más propiamente dicho del funcionamiento de la sede. Así que tuvimos la suerte de que el viernes pasado, cuando estuvo la apertura de Sobre, nos dieron el primer premio, el proyecto ganador. Y bueno, no pudimos estar, porque ninguno de nosotros es de Venado, yo estoy en Firmal, mis socios, uno está en Rosario, mi hermano vive en Vigande, pero bueno, lo seguimos en vivo por las plataformas de Instagram y en el momento en que se abrieron los sobres nos llamaron y nos comunicaron para ver si estábamos mirando y nos comunicaron el fallo y se pusieron en contacto con nosotros.